Mujeres como ella forman parte de un México en progreso. A pesar de las adversidades desde su infancia, primero por su condición de mujer en una época de muchos estereotipos, así como por una serie de problemas en su salud a lo largo de su vida, Tessy López es una de las personas más importantes en el mundo de la ciencia. Sus contribuciones a esta área son innumerables, desde aportaciones al desarrollo de las nanopartículas para combatir las enfermedades intrahospitalarias y para gente con enfisema pulmonar hasta nanopartículas para combatir el cáncer. Por supuesto, la vida la ha recompensado de muchas maneras, pero esta incansable mujer quiere seguir aportando más de su conocimiento a la ciencia. Esta noche, en corto, conoceremos la vida de Tessy López, sus logros y experiencias, pero también sus sueños y retos. Tessy María López Huerne nació el 22 de octubre de 1961 en la ciudad de Guanajuato. La profesión de su padre como ingeniero químico influyó para que desde joven Tessy se interesara por el mundo científico y terminara la preparatoria como técnica laboratorista. Es licenciada en química y maestra en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En 1989 obtuvo el título de doctora y es pionera en el estudio y aplicación de la nanotecnología en México. Con esta técnica, la doctora Tessy López ha desarrollado tratamientos efectivos contra el cáncer, el pie diabético y el virus del papiloma humano. Su pasión y entrega por la investigación le han valido numerosos reconocimientos como el premio mundial de química por la Academia Mundial de Ciencias, premio Weisman de Israel, el premio Manuel Noriega Morales en Ciencias Exactas por la Organización de los Estados Americanos y el premio Javed Hussein en Ciencias por la Unesco. La doctora Tessy López pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y durante su extensa carrera científica ha publicado más de 300 artículos de revistas especializadas. Ha sido citada en más de 8.500 publicaciones por expertos de México y el mundo y ha publicado siete libros. Su labor de divulgación traspasa fronteras, pues también ha dictado conferencias y cursos en España, Chile, Argentina, Brasil, Guatemala y Puerto Rico. Se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. Su compromiso e incansable labor por la salud humana colocan a Tessy López como una de las científicas más destacadas a nivel internacional. Uno tiene que trabajar por amor al arte, llevar la ciencia en el corazón, en la sangre. Tessy López siempre decidió ser una estudiante de excelencia. Su capacidad y perseverancia fueron sus principales aliados para cruzar las diferentes etapas de sus estudios. Pero, por otro lado, su padre fue su principal motor para impulsarla desde temprana edad en la disciplina de la ciencia, casi exclusiva de los hombres. Por supuesto, su madre le dio el ejemplo de nunca claudicar en sus sueños. Yo nací en Guanajuato, pero cuando yo nací mi mamá tuvo un problema con un ovario y me llevaron a casa de mi abuela. Viví con mi tita, pues yo creo que cerca de seis años, pero en ese tiempo tuve tres hermanos más. No era tanto el que mis papás se hubieran alejado de mí, sino que como son en Guanajuato las casas así, una encima de otra, porque son en lomas, la casa de mi tita estaba abajo y la casa de mis papás estaba arriba. Y podíamos subir y bajar, subir y bajar, pero yo me acostumbré a dormir con mi tita y estar con mi tita. Hasta que mi papá dijo, ya no, porque está muy consentida, no lleva una vida normal, no es como sus hermanos, se está haciendo muy egoísta. Así que me regresaron a la casa. Y cuando yo regresé a mi casa, mis papás se dieron cuenta de que yo tenía unas calificaciones excelentes, que había aprendido a leer a los cinco años, a leer y a empezar a escribir a los cinco años también. Cuando terminé la secundaria, la escuela de monjas no tenía preparatoria, así que entré a la preparatoria de la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, yo ya tenía mucha relación con la Universidad de Guanajuato porque mi papá era científico de la Universidad de Guanajuato. Y estaba tan feliz con mi nacimiento que me llevaba en el canasto a la universidad desde chiquita. Y pues crecí dentro de la Universidad de Guanajuato. Haciendo diferentes experimentos sencillos con la gente del laboratorio. Y era, pues, muy agradable para mí. Así que cuando tuve que decidir qué era lo que quería estudiar, no tenía ninguna duda y decidí estudiar físico-química. Fui la única de los cuatro hermanos que estudió ciencias y fue, pues, como un choque para mi mamá y yo no sabía por qué. Después de vivir en Guanajuato y su tradicionalismo arraigado, emprendió lo que muchos mexicanos hicieron en esa época, emigrar a la capital. Para Tessy López tampoco fue fácil adaptarse a la gran ciudad, pero poco a poco fue venciendo los obstáculos. Mi familia era muy tradicional, muy, muy tradicional y con educación antigüita y con ciertas formas de pensar muy del siglo XVI. Pero como todo el día peleaba con mi mamá y estando en la preparatoria más, cuando uno empieza la adolescencia es una cosa horrible. Nunca fui rebelde, nunca dilata. Nunca quisiera yo que mis dos hijos hubieran sido tan buenitos como yo. Cuando terminé la prepa, mi papá me dijo, Tessy te vas a ir a México, vas a estudiar en la UNAM. Y yo no decía sí o no, yo acataba órdenes. Yo no sé por qué mi mamá se enojaba tanto. Lo que él me dijo fue, Guanajuato te quedas chico y quiero que vayas a la UNAM. Él había estudiado en la UNAM. Mi papá nació en León, Guanajuato. Y había estudiado en la UNAM. Y él vivía enamorado de la UNAM. Así que pensó en que yo podía estudiar en la UNAM. Pero estaba en huelga. Así que presenté los exámenes para la Universidad Metropolitana Unida de Estapalapa. Y ahí empecé a estudiar. Mi mamá puso como, bueno, dijo, bueno, sí la dejo ir, aunque me parece que se va muy chica. Pero a condición de que viva en una casa de Lopus Dei. Ya sabe usted que son católicos reaccionarios. Entrábamos a las ocho de la mañana. Y eran cuatro años de carrera. Nos advirtieron que nadie había terminado en cuatro años. Y que esperaban que ninguno terminara en cuatro años. Que no nos fuéramos a desesperar. Pero para mí toda la vida es un reto. Y pues mi reto era terminar en cuatro años. Y así lo hice. Estudiar, estudiar y después estudiar. Su disciplina en la academia fue lo que la llevó a ser una de las científicas más importantes de México. Obstáculos fueron muchos. Pero ante las adversidades, nada ni nadie pudo con sus sueños. Tessy López ha tenido una vida de constantes batallas. Pero nunca dejó los estudios ni su gran pasión en las ciencias. La investigación de las nanopartículas. Esas unidades que son más grandes que los átomos y las moléculas. Y son fundamentales para nuevos descubrimientos dentro de la biomedicina o la biotecnología. El motor principal fueron mis padres. Mi mamá tenía un tumor cerebral. Un tumor de hipófisis. Que lo operaron. Bueno, que no estaba diagnosticado. Sino que tuvo que venir con mi hermano aquí a México. Porque mi hermano nació sin tres vértebras. Y había que operarlo. Y decidieron operarlo acá en México. Y un pariente nuestro se dio cuenta que mi mamá no veía. Y le dijo, hay que operarte inmediatamente. Pero los médicos para quitar todo el tumor tuvieron que cortar los nervios ópticos. Y mi mamá quedó ciega desde los 30 años. Y en el tercer año de la carrera, mi papá murió de cáncer. Para mí mi papá fue una persona muy importante. Y cuando tuvo cáncer, mi mamá cogía su bastón de ciega y decía, aquí no pasa nada. Y pues no pasaba nada. Pues sí, aparentemente no pasaba nada. Y teníamos que hacer... Ustedes nada más tienen que estudiar. Y yo me encargo de lo demás. Yo obviamente que visitaba a mi papá todo el tiempo. Y más cuando estaba aquí en México tomando las quimioterapias. En el Instituto Nacional, lo que es el siglo XXI ahora. Y pues había que salir con MB fuera lo que fuera. Mi papá murió en noviembre de no me acuerdo qué año. Pero yo tenía 19 años. Y luego mi papá... Tenían una manía los guanajuatenses de dejar encargos antes de morir. Entonces me dijo... Mi papá me abrazó y... Porque yo me acosaba con él en su cama de hospital. Y me decía... Me dijo... Pillita, pase lo que pase, tú me vas a mejorar. Tú vas a ser mucho mejor que yo. Y yo nunca me equivoco, ¿verdad? Sí, papá. Así que... Llegué aquí a México... Con una prisa. Una prisa de todo. Porque no iba a alcanzar, no iba a alcanzar, no iba a alcanzar. Y era una prisa espantosa. Y empecé a tomar materias optativas. Unas y otras y otras y otras. Y me llenaba de materias. Yo creo que eso hizo que me distrajera muchísimo. Y que... Que el duelo no llegara. Desafortunadamente, tarde o temprano llega. Pero durante la juventud no llegó. Finalmente terminó la universidad y dio inicio a una de las etapas más importantes. Interesantes y prolíferas en su vida. Adentrarse en el mundo de la investigación. Lo que para ella representa pensar, encontrar y resolver. Sí. Yo terminé la carrera a los 21 años con 100 mil optativas. Casi todas las optativas eran de espectroscopía y de estado sólido. Así que decidí tomar la maestría, pues la parte general, como todos. Y luego hacer la tesis en estado sólido. En la UAM. Lo de espectroscopía en estado sólido. Así que... Para mí... Era un placer. Me quedaba a dormir junto a los equipos. Sacando muestras cada 10 minutos. Bueno, quedé dormido. Ahí acabé. Yo le decía a Ricardo, mi esposo. No quiero hacer lo que hace el común de las personas. Quiero hacer algo diferente. Y encontré... Vino un francés a dar una conferencia. Y... Dio un... Habló sobre un proceso para hacer sólidos nanopartícula 2. Que se llama sol gel. Esto es que se parte de una solución. Pasa un tiempo. Que se llama tiempo de gelificación. Y llegamos a una gelatina. Es tan simple como... Comprar una gelatina yellow. Y... Pues... Ponerle agua y meterla al refrigerador. Terminé la maestría. Y... Ya... Había empezado a... Especializarme en el proceso sol gel. Y... Pero... A la hora que empecé el doctorado... Me había peleado con mi... Con mi profesor de maestría. No tenía con quien hacer el doctorado. Y mi esposo... No quería que yo me fuera de la universidad. Porque era muy celoso. Así que... Me dijo... Bueno, tú puedes hacerla sola, ¿no? ¿Para qué necesitas un asesor? Encuentra a quien te firme la carta... Y... Y puedes hacerla con un asesor. Entonces... Eso hice. Y le escribí... Lo que hice fue... Plantear... Cómo debía ser mi doctorado. Y luego... Y luego... Empezar a escribir... Y hablar por teléfono... A un grupo de gente en el mundo... Que hacía... Que hacía... Materiales... Por el proceso... Solgel. Y... Pues les caía muy simpático. Porque eran gente... Pues muy destacada... Y... Y pues ya... Grandes de edad... Pues les... Se les hacía muy simpático... Que yo... Preguntara... Y les llamara... Y tuviera tanto interés... Y... Así que me ayudaron muchísimo. Los grandes retos... Siempre fueron parte intrínseca de su vida. Por ello... Siempre ha buscado dejar huella... En todo lo que hace. Además... Es una mujer comprometida... Con la gente que la rodea. Está convencida... De que lo único que le enamora... Es la inteligencia. De hecho... La pone de muy mal humor... La gente que tiene algo que dar... Y no lo da. Las dificultades... Que se le iban presentando... En su vida académica... Tessy López... Logró transformarlas... En oportunidades. Ante los obstáculos... Que constantemente... Se le presentaban... Ella... En lugar de vencerse... Encontraba caminos... Que la llevaban... A sus objetivos. Cuando yo terminé el doctorado... Tuve... A todos los profesores... Que... Que me ayudaron... Durante el proceso del doctorado... De sinodales. Y eso porque... Mi esposo era el... El jefe del departamento... Y tenía la facilidad de traerlos. Yo tenía muchos enemigos... Y... Ya... Al final de la maestría... Por machismo. No había otra cosa... Yo... No me metía con nadie... No... Tenía... Bueno... Me falta decir que... Todos nuestros planes de... Que me iba a embarazar... Cinco años después... Y demás... Fallaron... A los dos meses de casados... Estaba embarazada... Así que... Felizmente... Tuvimos un bebé... Y yo... Yo no tenía tiempo... De molestar a nadie... Si tenía que... Un bebé... Tenía que dar clase... Tenía que ir a clase... Tenía que... Hacer investigación... ¿Qué... Iba a estar yo... Molestando a nadie? Era... Machismo real... Porque... Las ciencias duras... Son para los hombres... Una mujer no piensa... Una mujer... Es... Para las cosas... Sencillas... Y... Y que... Pues que... Cuando se casen... Puede el hombre... Manipular... A la mujer... Yo... Terminé... El... El doctorado... Con 17 artículos... Y... Eso hizo que me dieran el premio Weissman... De la Academia Weissman de Israel... También recibí el premio... La mejor tesis de doctorado... En la UAM... No solamente... Quise trabajar con cáncer... El cáncer es terriblemente complicado... Y claro que estamos trabajando con cáncer... Seguimos... Sin parar... Estamos trabajando... Tenemos nanopartículas para cáncer... Pero... Estamos en el nivel de ratas... Eh... Lo más importante... Es... Por lo que me acaban de dar el premio Toast... Eh... Que ya logramos controlar... El pie diabético... Estamos... Tenemos ahorita 400 pacientes curados... Y... Con 400... Con 400 pacientes curados... Obviamente que ya estamos en el nivel 4... Y... Estamos trabajando... En el hospital... En el hospital... General de la diabetes... En el... Del DF... En el hospital general de México... Yo tuve... Mi primer cáncer... A los 36 años... Y... Después... Un tumor hipoficiario... Por herencia... A los 41 años... Así que mi esposo dijo que no podía con las enfermedades... Y nos separamos... Sin embargo... Siempre los retos... Yo decía... No me hace falta... Que se creen... Que lo... Que pueden con todo... Si yo lo cargaba a él... Y seguí... Seguí... Seguí sacando premios... Ah... Pero cuando me divorcio de Ricardo... Decido irme... El rector me lleva como asesora... A... A la rectoría general... Pero además firmamos un convenio... Con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía... Para que yo construyera un laboratorio... De nanotecnología y nanomedicina... Cosa que resultó muy... Pero muy exitosa... Empecé a trabajar con epilepsia... Posteriormente con Parkinson... Y luego me dijo... ¿Qué pasó con el cáncer? Y empecé a probar con cáncer... Todo lo que se hacía... En el mundo... Era liberación controlada... De fármacos... Desde... Desde... Reservorios nanoestructurados... Es decir... Teníamos un reservorio... Con... Con... Una estructura de nanopartículas... Y dentro de él... Estaba el medicamento... Que se iba... Que iba a irse... Que iba a ir saliendo... Poco a poco... Durante... Un tiempo determinado... Pero... No tenía que recorrer... Todo el cuerpo... E ir envenenando... Todo el cuerpo... Así que... Yo dije... ¿Pero por qué hacer... Lo mismo que todos? ¿Por qué hacer... Liberación controlada... De... De algo que... Que ya vimos que no funciona? Así que... Se me ocurrió... Que podíamos juntar... La medicina... Con la catálisis... La investigación no... Es hacer algo... Que... Hizo fulanito de tal... Y que... Ahora le voy a cambiar el metal... Y a ver qué me da... No... La investigación es plantearse... ¿Qué quiero resolver? Bien... Vamos a empezar... No es... Ponerse a hacer... Un montón de cálculos... Y miles de cosas... Para después... Acabar en un artículo... Lo más importante... Es que... Como... Nuestro laboratorio... Fue el primero en el mundo... En... En juntar... La catálisis... Con la... Medicina... Para hacer... Una... Una cosa así... Eh... Decidí llamarle... Nanomedicina catalítica... Al principio... Se reían de nosotros... Sobre todo aquí en México... Hasta que la... Organización... Mundial del cáncer... Reconoció que era una... Nueva rama de la ciencia... Que ayudaría mucho... A las personas en el futuro... Y... Si usted me dice... ¿Qué siento? A veces siento rabia... Rabia... Porque tengo que ir... A patear... Tal cual... No exagero... A patear... Puerta... Puertas de los rectores... A pegar en los escritorios... Para que firmen... Convenios... Eh... Eh... Proyectos... Porque no quieren que yo... Los tenga... Yo... Tessy López... Si me llamara... Juan Pérez... Si... A ver si... Juanito... Ven... Eh... He tenido... Para llegar a donde... A donde estoy... He tenido una gran cantidad de problemas... Pero que sigo... He tenido... Hace seis años tuve un infarto cerebral... Los médicos... Pensaron que me... Que me iba a morir... Salí adelante y... Tomo terapia todos los días... Soy como general... Sigo siendo la jefa del laboratorio... Y trabajando... Como una loca... Tessy López piensa... Tessy López piensa... Que México tiene un importante camino... Por recorrer... En temas de ciencia... Considera a Francia y Alemania... Como los países modelos... Para la investigación científica... Uno de sus objetivos... Es seguir viviendo en México... Y seguir aportando... Con sus investigaciones... Agradezco su compañía... Y le invito a nuestra próxima emisión... De En Corto... Donde le presentaremos... A otro mexicano... O mexicana... Que está moviendo a México... De En Corto... 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 CC por Antarctica Films Argentina